Hola, soy Bruno Pérez, estoy licenciado y soy un chalpanos. Hola, hola. Hola, Marzulka. Hola. Brutal. Sería bueno que miraran armatillas porque ahí no salen el clave. Armatillas. Me estoy imaginando a Ladri rachando ese tío. Hola, soy Bruno, no tengo recursos, soy medio bongoloide, estoy en un tío no tiene música, no tiene tías desnudas, no tiene nada, chupos una mierda, pero de aquí va a salir algo exquisito. Ahora es con los tíos para atrás. Sonrisa del Nicolás. El problema es la puta cámara de mano y a mí no me vale el rey de cámara de mano, prefiero el que esté ciego. Me llamo... Esto me voy a ensayar en casa. ¿Qué tal? Sonrisa filipollas. Se va con el nervioso, no lo pasé. Estoy en casa con el nervioso, lo estoy viendo. Me llamo Bruno. Acaba de ver cada vez. Está con la tos, la tos. No tengo recursos. y este anuncio es una puta basura es de ti no tiene banda sonora me cago en mi puta madre me llamo Genalco a la vez ha hecho la introducción eso sí da igual, da igual, eso... corta el vídeo y no lo muevas para... ya, 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 pero si se trata de un tío, pues no sabes como es un sonidista de verdad entonces va, dale ahí dale otra vez, bueno, sigue, sigue ahora es cuando lo tiras para atrás y soy un champaños este corto se puede mejorarse si al final se cae sangre por la vida es que no me hagáis esas coñas es que me ha hecho todo lo joder apaga la cámara ¿me estás grabando una película? yo soy muy purista, tío y y y y y